Saludos a todos. En este informe, por supuesto, repasaremos las formaciones para Arroyito Ciudad de los equipos de la Liga San Francisco para la jornada de este domingo. Desde las 5 de la tarde se juegan los partidos de vuelta de las semifinales, donde la A juega 9 de julio, Morteros con Centro de Brickman, y también lo harán Esportivo El Grano San Francisco en el Boero, frente a San Jorge de Brickman. Para 9 y Centro, 9 va con Ferreira Ramírez, Rafael Marcengo, Joaquín Bertonasco y Agustín Gaido. Quiroga y Jordano, Villagra, Flores, Huasinger y Carvallo. Centro va con Ramírez, Nelly, Enisleño, Figueroa y Bazán. Pautazo, Blas Tevez, Horacio Godoy, Santiago Utrera, Matías Godoy y Suárez. Esportivo El Grano San Francisco con San Jorge de Brickman. Esportivo El Grano con Prioti, Forchino, Rossi, Ribodino y Ferreira. Arguello, Vélez, Ber, Benedek, Moreno y Escoco. San Jorge va con Nicola, Sebastián, Josviac, Gallardo, Rui y López. Con Allende, Actis, Miquel, La Palma del Rivo, Lulueña y Gustavo Josviac. Pasamos a las semifinales de la B. Cinco de la tarde también los partidos. Para este domingo por ahora todo previsto. Cultural de Arroyito con Medina, Minetti, Sueldo, Saco y Tristani. Montiquín, Raca, Peralta, Belén, Casales y Juncos. Cultural de la Para, Barcelini, Toledo, Pablo Romero, Medina y Cardarelli. Pérez, Mariano Martino, David Gómez, Rubén Berga, Lucas Martino y Castellani. Y el Capu de la Tordilla con Proyecto Crecer. El Capu con Díaz, Taborda, Ramallo, Domínguez, Jiménez. Gudiño, Baldo Guevara, Gonela, Olivera y Luque. Crecer con Aymar, Bocio Guevara, Salinas, Manchafico. Trocero, Brac, Quiroga, Silione, Alfonso y González. Recuerden también que este domingo se juega desde las 5 de la tarde la final de Reserva de la B en Las Piur entre Marina y Fundación Pozo del Molle. Es todo el informe de la Liga San Francisco para este domingo y para Arroyito Ciudad.